Se están exhibiendo justamente unas producciones artísticas que se realizaron allá por septiembre del 2013 en plena toma de la UNLAR. Los estudiantes de artes plásticas trabajaron en estas obras que vemos hoy acá expuestas y que forman parte del patrimonio cultural del MOC, como le decimos del Museo Octavio de la Colina. La verdad es que fue muy emocionante. Esta muestra, primero quiero agradecer muchísimo al MOC, el Museo Octavio de la Colina, Bellas Artes, que fue el que nos facilitó estas siete pinturas, ya que fue una iniciativa de ellos en el proceso de la toma pintado por los estudiantes aquí en el quinto módulo. Pareció importante dar cuenta de lo que también estaba pasando en ese momento, otra forma de expresión, de expresión política que empezó a surgir con tanta fuerza en septiembre del 2013 y en plena toma. Como siempre decimos, el arte, las artes son productoras no solo de conocimiento, sino también son políticas y activamente se manifiestan a través de sus diversas expresiones. Poco también ese es el objetivo, que podamos tener presente todo lo que fue el proceso de la toma, por qué luchamos y no tomarlo como algo que pasó, sino como algo por el que tenemos que seguir luchando todos los días. Así que ese es un poco el objetivo y el concepto de esta actividad y de esta muestra. Estas obras fueron producidas aquí, en el quinto módulo, a instancias tal vez en otro contexto y hoy, después de seis años, las volvemos a poner en valor porque creemos que es muy importante seguir construyendo la historia, la memoria y la historia de la universidad, de todos los riojanos y esta es una manera de hacerlo.